Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera lo primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que estoy loco de poco se olvidar Con mucho que pasen los años de largo en su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!